El tití pigmeo, con un tamaño similar al de un ratón de campo, es considerado el primate más pequeño del mundo. Es originario de la selva amazónica de Sudamérica, donde habita en las copas de los árboles. Aunque diminutos, su peso oscila a los 100 gramos, son extremadamente ágiles y pueden saltar grandes distancias entre los árboles. Su dieta consiste principalmente en frutas, insectos y sal. Están en peligro debido a la deforestación y la captura ilegal para el comercio de mascotas. Se estima que solo quedan unos pocos miles en estado salvaje. Son importantes para el ecosistema, ya que dispersan semillas y contribuyen al equilibrio de la selva. Su conservación es crucial para mantener la biodiversidad en la región amazónica.